Música Amigos de la carrera panamericana Hola, soy Sergio Farri Soy parte de uno de los mejores grupos de pop En la historia de la música de México Acabamos No hay vuelta atrás que yo soy yo Y tu abuela Estoy aquí con Víctor Medina para una experiencia más Un Panam Experience más ¿Cómo estás Víctor? Súper, súper divertido Con un gusto estén ustedes aquí Te imaginarán adentro de qué coche estoy Porque saben lo que el señor está manejando ¿Me puedes contar de esta maravilla? Estamos arriba del primer auto completamente eléctrico de Porsche Es un Porsche Taycan Turbo S Tiene 760 caballos Para que miramos un poco de lo que estamos hablando Y bueno, ahorita justo vamos a empezar con un Launch Control Que de 0 a 100 hace 2.5 No hay otra, ¿no? De repente a los puristas Yo te soy sincero Soy un purista Soy piloto de Porsche Y cuando me enteré que venía el primer Porsche eléctrico Dije, híjole, no estoy seguro Cuando lo manejas Te olvida O sea, te cambia Te cambia totalmente Y es el futuro Y no pierde ninguna esencia deportiva de Porsche ¿No? Y te lo vas a sentir Pero creo que lo interesante aquí Es que lo vivan Pues lo van a ver en video Y lo van a ver tu cara seguro Está perfecto Para los que no saben absolutamente nada de coches como yo Un Launch Control, ¿qué es? Launch Control es el sistema que tiene Porsche En todos los autos que tienen Sport Crono Es un paquete que compras como opcional ¿Cómo se hace? Lo ves que es muy fácil En los Porsche Hay muchas marcas que es un poco complicado Y en los Porsche es muy fácil Nada más tienes que tener el modo de manejo en Sport Blue Frenas a fondo con el izquierdo Acelera a fondo con el derecho Y aquí va a decir Launch Control Activo ¿Me lo van a escuchar? Control Activo ¡Vámonos! 2 2 3 2 3 4 4 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.